La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la iglesia, que no pasamos, rompe la mano del niño, tu cuerpo que has sentido lo que nos detrás, porque abandonada tendrá más hijos que la cazada del Señor, enjancha el espacio de tu piedra, del que decidió la luna, a la de las muertas, la mujer de las patas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, tu espíritu dejarás a los mañones y volverás a ver los cielos, no perdas, porque ya no tendrás que alcanzarte, no te soplones, pues, porque ya no me terminarás. Antes bien, ignorabas a la derecha y a la derecha y no volverás a recordar a los cielos de tu piedra, que te pidió, de tu propia esposa, no voy a ser de los ejércitos, tu redentor es el santo de me, se ha llevado a Dios, pero no va a tener. Como una mujer, la mamá de la vida, te puede ver y a la del Señor. Acá se refirió, mi esposa, la madre, como dice Dios, por mi tarde abandoné, pero por mi mesa, mi sedorio, y que podría tomar. En una recatada de mi que creía, que obvide, cuista del costo, pero por mi amor, el pecho, me ha quedado de ti, dice el Señor, tu redentor. Me pasa ahora, porque lo que yo me amé, el don se duvide, el pasado de mi niño, no volveré a mi curación. Ahora, por mi amor, cojarte a ti y volví a los amigos. Podrán desopresar el monte de su rinza las propias, porque amor propio y todos desoprescerán. Y me hagan, y hagan, y hagan ser paz que harán, que ser para siempre. Lo dice el Señor, que se ampliará el mundo. Amén. 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 Escúchame, Señor, y compadres. Señor, ven en mi vida. Con permíteme de nuevo en alegría. Te alabaré el poder eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De pie. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Preparé el marido del Espíritu. Haga plato en sus sentidos y todos los hombres serán atrapados. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. El Santo Padre y el Espíritu Santo. Amén. 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 esa tierra que les has visto yo envío un mensajero al lado de ti para que te repara la vida yo les digo que no hay nada más grande que guarde a todos los que han nacido de una mujer y con todo el más pequeño reino de Dios es la mujer todo el pueblo que lo escuchó e incluso los jubilanos aceptaron la visita de la justicia de Dios haciéndose bautizar por el mortismo del cuano pero nos bendicimos que sus hijos no aceptaron ese mortismo y frustraron a su propio daño en un alma de Dios palabra del Señor sientense con el fin muy queridos hermanos estamos ya muy cerca de celebrar nuestra Navidad estamos a unos cuantos días ya empezamos lo que se conoce como la novela de la Navidad o el novenario previo a esta este acontecimiento tan grande que es el nacimiento de nuestro Salvador que ha venido a traer alegría al mundo entero con toda su vida con todo ese misterio precioso de todo lo que nos ha dado pero nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en lo sencillo a ver a Dios en lo pequeño a ver a Dios en lo mínimo y llenarnos de esa tranquilidad del niño Jesús llenarnos de ese gozo también y de esa esperanza que enviaron sus padres en los días previos al nacimiento de Jesús como ellos encaminaron desde Nazaret hasta Belén en ese caminar de 120 kilómetros que ellos hicieron hasta llegar a Belén un caminar que obedece a un censo un caminar que obedece también a ese plan de Dios que a pesar de la dificultad ellos no dejan de confiar en la misericordia del Señor y como eran sus planes para que se cumpliera la escritura exactamente que el Mesías tenía que nacer en Belén de la Escuela para que se cumpliera la escritura también en muchos otros sentidos en Jesús nuestro Señor hoy sigue resaltando y desacando la obligación de San Juan la Bautista porque es el precursor del Señor aquel que prepara el camino y como dice el mismo don Quello de hoy que aquellos que no reciben los mismos de Juan es decir aquellos que no se preparaban aquellos que no obedecieron a esta indicación o a esta predicación de Juan simplemente frustrar la palabra de Dios es necesario que todos estemos en esa dinámica de preparación para abrir nuestro corazón a Dios para dejar que Él haga su obra en nuestra vida es necesario que nosotros vayamos en sintonía con lo que nos vive la iglesia que el mundo en el mismo de iglesia no tiene tampoco que ir totalmente discordante del mundo pero si a veces el mundo se apresura demasiado o el mundo no tiene paciencia o el mundo a veces va perdiendo la esperanza pero nosotros con el ambiente queremos educar nuestra vida con el ambiente queremos que el Señor nos instruya en estas cosas tan importantes como son la paciencia la perseverancia la alegría el gozo de disponerlos a celebrar a ese misterio de amor como pues en estos días por la situación que vivimos ha un dado mucho la creatividad por parte de los maestros por parte de los maestros de la familia por parte también de los mismos alumnos los mismos estudiantes para tener esa celebración ahora de manera virtual hemos de pedirle mucho a Dios que nos consiga este gozo de experimentar su amor a pesar de la distancia que nos considera hermosos también de poder seguir más de cerca en la vida de nuestras posibilidades si podemos nosotros acercarnos a una iglesia a una parroquia a una comunidad pedirle al Señor que nuestra fe siga creciendo que nuestra fe se siga fortaleciendo y de una manera especial nuestra calidad que siempre busquemos ser generosos con los demás para que como dice el Papa Francisco en la hermosa en sí significa fraternitud y hermanos todos ya no hayan más guerras y aquello que se emplea en fabricar armas aquello que se emplea en tantas estrategias que solamente van en búsqueda del poder y del tener se transforman en oportunidades para las personas más necesitadas no podemos pensar que se pierde mucho dinero en tantas cosas y que el hambre sigue presente en muchos hogares de distintas partes del mundo hemos de pedirle a Dios que hagamos caso a este mensaje que nos da el Señor a través del Papa Francisco no más guerras no más violencia no más discriminación no más etc hay muchos no más que van presentándose en esta preciosa encíclica del Papa Francisco que es muy interesante que nosotros nos demos oportunidad de meditar y de reflexionar son cosas muy prácticas que el Señor nos pone a nuestro alcance no hay mucho que podamos decir discutir o meditar o pensar sino que el Papa ya nos dice cosas que ciertamente tenemos que llevar a la práctica con mucha diligencia pero son cosas que podemos que están al alcance de todos pues que el Señor nos permita crecer también en esa fraternidad que nos permita crecer en ese amor de los unos a los otros también parte de ese ambiente de esta preparación a nuestra Navidad bendito sea Amén. 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 Amados en la resurrección, fe en el Señor Jesús. Así nos paga. Al celebrar la celebridad de la muerte de la resurrección, nos ofrecemos el mar de vida y el cáliz de salvación y te darás gracias porque nos has sentido recibirte en tu presencia. Te pedimos lindemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a los participados del cuerpo y santo de Cristo. Acuérdame, Señor, en la iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, con nuestro bispo, con Asa. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su resurrección por la calidad. Acuérdame, de los discípulos, Francisco Vía Corrada, Adelante Vía, Víctor Romero, Pérez de la Osuna, que le llamaste a este mundo, a tu presencia, y a todos los que han muerto, a los que por diadmítenlos, a contemplar la luz de los ojos, en esa incógnita de los ojos, en aquel que va a veces en el castillo, de la educación a la febrera. Y así con María, la vida de la Padre de Dios, su esposo, santo José, los apóstoles y cuantos, vivieron en el promestado a través de los tiempos, merezcamos a tu hijo, Cristo, compartirla en el templo y cantar tus alabanzas. Por Cristo, a ti Dios santa, y a mi poder, de la humanidad, al Espíritu Santo, todo el honor y la gloria, por mis hijos, por mis hijos. Amén. Y en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, siguiendo su límite de señalza, nos atrevemos con decir, Padre Dios santo, estás en el cielo, santificada que sea el Señor, en el campo de nuestro Sobre, a casa de tu fortuna, en la tierra, en la iglesia, y a la suya, y a la suya, a la Padre, en la Iglesia, y a la Iglesia, y a la Iglesia, de la Iglesia, y a la Iglesia, de la Iglesia, y a la Iglesia, y a la Iglesia, y a la Iglesia, y a la Iglesia. Dibranlo de todos los males, Señor, y concedenles la paz, y los días, Padre, ayudados con la misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y por vecinos de toda la población, y desesperada, y maravillosa venida, de nuestro Salvador, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que delicia, a nuestros apóstoles, la paz, a usted, con la paz, de Dios. No tengas el cuello de los pecados, sino la fe de la iglesia, que conforme a tu palabra, conceda la paz a la humanidad. Tú que crees y reyes, consigues, consigues, en la paz de los señores que sienten con ustedes. Como hijos de Dios que hablan de paz. Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, y yo soy invitado a la cena del Señor. Señor, nos invito a que estén en casa, pero nada más a la familia va a estar en casa. Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita a ser pecado del mundo, Gracias. 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 Gracias.